Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo hablaremos sobre alguna de las mascotas de la liga de esports o de la liga Hypermotion unas mascotas que sí, que forman parte del conjunto del equipo, que apoyan tanto en animación, en disfrute, en diversión tanto con la grada, tanto con los jugadores y hoy hablaremos de unas mascotas que estarán presentes en este torneo organizado por el Leganés Club de Fútbol Club Deportivo Leganés, perdón, y patrocinado por la liga así que nada, vamos a comentar con la primera, con la anfitriona de este evento, que constará de 5 pruebas físicas una si no me equivoco es el lanzamiento de Pepino, ya que está organizado por el Leganés otra es la carrera de obstáculos y la otra pues dar toques, y hacer así, y skills, y leche vamos a decir pruebas físicas, que los jugadores o los espectadores votarán quién o cuál es la mejor mascota de toda la liga toda España, casi toda, ¿no? porque básicamente los equipos que forman, que conforman este evento pues son pocos, ¿no? creo que son 10 o 11, así que nada votar, y sí, votar agarra, agarra la mascota del Real Oviedo así que nada, vamos a comenzar con todas las mascotas que estarán presentes en este evento no os preocupéis si no sabéis cuál es la mascota porque la pondré pues por aquí arriba no sé por dónde estará esa imagen, ¿no? donde veréis, pues mientras que yo hablo la mascota del equipo propio vamos a empezar con la anfitriona con Super Pepino la mascota, la gran mascota tan amada, ¿no? por todos los aficionados visitantes que llegan a Leganés con el propósito de ver a Super Pepino la mascota de Leganés que como ya dice el nombre es un Pepino Super de Superman con una capa pensé que hay una foto con él, ¿no? me imagino que es la foto que habré puesto por ahí es una mascota que me mola que la he visto a la vida real me ha hablado, me ha dicho estoy fuerte, ¿eh? te lo prometo gracias pero bueno, no, de verdad ha sido una mascota que que te ríes con ella, ¿no? porque te habla o tal o te hace gestos de tal se lleva las banderas de los aficionados, ¿no? los aficionados como bien como unas personas les regalan, ¿no? su bufanda para que pueda coleccionar el Club Deportivo Leganés esas bufandas tan queridas y tan amadas de sus propios aficionados pero en general es una mascota que me mola que me gusta que la volvería a ver otra vez así que nada le doy un 8 ya sabéis las puntuaciones después de todas las borraciones un 8 sobre 10 a Super Pepino vamos a pasar con la del Andorra, ¿no? Tamarro, creo que se llama la mascota del Club Andorrano una mascota que no he visto en la vida es una mascota que, bueno a ver puede ir, ¿no? puede ir la mascota del Andorra pero no le veo yo ese significado me imagino que sea un hombre de las nieves un Yeti, ¿no? porque esa es la del Burgos no sé no sé si te digo la verdad no sé cuál podría ser esa mascota del Andorra, ¿no? Tamarro una mascota que que bueno que está bien que me mola pero que no le no le no me da ese puntillo, ¿no? de Andorra, ¿no? de Andorra la Bella una ciudad que está apartada ya sabéis de España es un país aparte pero que de verdad no le pillo yo ese sentido a no le pillo yo ese sentido a esa mascota pero bueno un 6,5 de 10 no, también es buena mascota tiene, no sé de verdad no le pillo todavía yo ese punto vamos a pasar con la del Atlético de Madrid una de las más famosas de todo este top que es Indy es un mapache con forma de indio con la bufanda del Atlético de la cabeza ese es Indy la mascota que todos los atléticos la quieren la aman porque sí vamos todos los historios del Atlético de Madrid siempre sale la mascota Indy siempre sale Indy con los aficionados Indy con los jugadores Indy con los árbitros Indy en el túnel de los vestuarios Indy en los vestuarios Indy en el saque inicial Indy Indy, Indy, Indy por todos los lados y no me voy a poner los mejores ejemplos porque aquí se acaba el vídeo pero bueno de verdad mascota que a mí personalmente chapó tengo que ir a verla tengo que ir al guanda metropolitano a ver esa esa mascota pero de verdad no sé me sorprendió a ver las imágenes al buscar ahí mascota del Atlético de Madrid me ha de hecho llevo la camiseta del Atlético de Madrid porque algún día iré al guanda metropolitano y veré a esta majestuosa mascota que me mola tanto ver vamos a pasar con la siguiente mascota y es otra que es muy famosa por su carisma y por su respeto Palmerín la mascota del Real Betis Balompié ya sabéis la afición del Betis espectacular una afición que anima los 238 partidos que hay tanto sea casa como fuera apoya a los jugadores apoya a los visitantes ¿no? ahí los anima a veces también vemos las historias de Instagram TikTok Twitter ¿no? a Palmerín con los aficionados visitantes Palmerín con coreando el cantando ¿no? el himno del Betis de verdad que las mascotas ya lo digo al principio las mascotas son uno más son uno más del juego ¿no? no son los 22 jugadores que están sobre el terreno del juego no son los porteros defensas no son los entrenadores no es el cuerpo físico no es el cuerpo técnico no es el entrenador no es el segundo entrenador es la mascota que forma parte también de los partidos de los encuentros donde sus equipos sus respectivos equipos juegan ¿no? disputan sus partidos en casa o como visitante ¿no? visitante va muy poco ¿no? las mascotas suelen ir muy poco a no ser que sea un viaje así corto que el equipo decida ¿no? dar esa animación extra al encuentro ¿no? un Oviedo Sporting un Madrid Galetti ¿no? igual Indy o la del Real Madrid que no tiene pues darían ese toque ¿no? de animación más a la grada visitante o a la grada local bueno pasamos con la siguiente es la del Burgos la del Burgos es la que dije antes la de la Andorra y es Morcilletti sí Morcilletti de Morcilla no es un Yeti Morcilletti como lo habéis oído es un Yeti sin más camiseta blanca del Burgos gorro del Burgos bufanda del Burgos bufanda del Burgos todas las mascotas tienen sus bufandas sus camisetas de los equipos respectivamente la del Oviedo ya tiene la del Oviedo la del Aleti tiene la del Aleti la del Vietis ya tiene la del Vietis Girona Girona y todo así con todo veremos a todas las mascotas con sus respectivas camisetas y eso es un toque que me mola ¿no? es un toque que le da eso ¿no? porque si la mascota fuese con la camiseta del Pijama de andar por casa ¿no? pero bueno dirías oye pues nada pues nada va con el Pijama no le interesa nada esta mascota esta mascota que cobra ahí por nada por ir en Pijama por un campo de fútbol no da animación le vuelvo a repetir una mascota no sirve nada para eso para dar animación y sentir que los jugadores se sientan importantes si la afición se siente importante que es lo más importante en un partido importante que la afición que vosotros que estáis viendo el vídeo de la gente que va al Tarciere que va al Bernabéu que va al Wanda que va al Benito Villamarín que va al Pizjuán todos se sientan importantes y ahí están las mascotas para dar ese toque de felicidad en los estadios de fútbol pasamos con la siguiente mascota es la del Girona Fútbol Club ya sabéis he hecho un vídeo que se ha hecho viral casi viral o sea 70 y pico o sea ya para mí vamos apagáis vámonos mira apago la luz me llevo el móvil y tal 70 y pico mis elecciones gracias solo tengo que nada más que decir gracias porque ha sido una locura de verdad gracias la Sisa es una mascota querida allí en Girona el nombre me hace gracia pero es una mascota que además de todos los partidos sale a la calle a ver a ver un poco cómo está el temita me parece un ilustrado de lengua y literatura parece un del antiguo régimen de geografía porque solo observa pero bueno y está para hacerse fotos está para ver un poco cómo está la afición para animar un poco por las calles antes y después de todos los partidos ahí está la Sisa la Mosca ahí para animar a su afición el Girona que tanto lo necesita en estos momentos de verdad me he olvidado de poner puntuación ya no voy a poner puntuación porque si no este vídeo se hace de 80 minutos ya llevamos 9 minutos y he dicho 4 más cosas la siguiente mascota es la de la Sociedad Deportiva Huesca con Dragonés con acento en la E Dragones no Dragonés una mascota bastante bastante bien es no me no me termina de convencer porque al fin y al cabo pues la Sociedad Deportiva Huesca pues ni le pincha ni le corta un dragón ahí un dragón oye los directivos del Huesca oye que ponemos de mascota pues no sé no que ponemos de mascota pues no sé pon lo que quieras lo que dirá tu hijo dibuja algo no y y le ha dibujado un dragón o sea es que no hay otra no hay otra no hay otra porque si no no entiendo porque el Huesca utiliza esa mascota pero bueno un dragón verde simple con la camiseta del Huesca siguiente siguiente mascota Pío Pío como ya sabemos es Piolín del no en serio es un es un un canario será me imagino un pollito un canario un pollito sí un pollito de con la camiseta de las palmas es un bueno una mascota que da ternura que da lo de hecho es que vuelvo a repetir lo mismo lo mismo lo mismo tampoco hay que decir mucho a las mascotas no una mascota al final lo que está es para animar y para dejar constancia de que está ahí y animar a los a la tanto la grada local tanto la visitante que no se se olvide vamos a ver una mascota hasta para lo bueno y para lo malo no lo malo sino acercarse a la grada de visitante y decirle gracias por haberse desplazado hasta Leganés que lo dijo Super Pepino por hacer esto porque a nosotros nos da felicidad que un equipo de visitante venga a vernos y a ver al Leganés sin más eso es lo que pedimos a una mascota garras acercan no se puede acercar a la grada visitante porque está a tomar por culo pero sí que aplaude se acerca un poco tal mira la grada está con los aficionados sin más es conexiones es la sensación de conectar a una afición con un simple muñeco bueno mascota es simple es simple pasamos con la siguiente mascota es la del Mallorca Dimonio que no me sé mucho los nombres Dimonio la mascota del Mallorca del RCD Mallorca en San Mois no bueno lo mismo lo mismo que el Huesca no oye que quieres tú para el Mallorca pues un pues un demonio pues ahí está lo tenemos la mascota del Mallorca un demonio no entiendo no entiendo con dos cuerpos con dos cuernos que ataca con un tridente al cuerpo técnico al entrenador mismo a los jugadores para hacerle sacar esa sonrisa que me está dando ahora de hablar de esta mascota de la del Mallorca así que nada una gran mascota verdad esta sí que anima esta sí que engancha la grada con ese tridente que hace tan feliz a todos hasta a mí que vamos estoy comentando y estoy vamos descojonando mi vivo siguiente mascota con la de los Asuna rojillo y rojilla primer equipo masculino yo creo que las mascotas son compatibles con fútbol masculino y fútbol femenino o eso debería ser por cierto el Real Oviedo femenino ha superado esa cuarta ronda de copa del rey y nos enfrentaremos contra un primera división rojillo y rojilla primera mascota del fútbol donde son chico y chica femenino y femenina o sea femenino y femenina hostia masculino y femenino rojillo y rojilla son un grupo de jovenzuelos de barrio del de Osasuna del 1800 con esa boina con esa sonrisa de oreja oreja esos ojos esa camiseta del girona del del Osasuna que le queda como guanta al dedo como anillo al dedo me estoy pasando este vídeo vamos este vídeo ya es para la historia de verdad gran mascota del Osasuna yo le doy un 10 de 10 la mejor mascota de todos porque sí porque representa esos valores de ese Osasuna perdido del 1800 que nadie le importaba Osasuna antes nadie nadie sabía quién era Osasuna qué era Osasuna pero ahora la identidad de Osasuna vuelve a estar presente con ese Osasuna que nunca se rinde siguiente equipo es el Oviedo llegamos a la parte de de mi persona Oviedo tiene agarra una mascota creada por un niño de 6 años que se puso a su casa es que lo mismo es que lo mismo es que es brutal se puso en su casa al niño le dijeron a los padres oye dibuja una mascota paloviedo a ver si cuela a ver si a ver si te toca a ver si te toca esto es como el premio del super el monoloto del super a ver si te toca dibujó un osito bien pintado coloreado con el nombre con la equipación la bufanda las partes finalmente después de 3 meses de espera el niño fue feliz y agarra llegó al estadio Carlos Tardiere haciendo felices a más niños más que a él agarra no es mascota del Real Oviedo hace nada más siguiente la del Racing de Santander el oso cacho os habéis quedado locos os habéis dado cuenta que casi todos de la zona Cantabria Asturias Galicia La Rioja son osos vacas mirad la del Lugo la de la Coruña la del la del Celta osos vacas ovejas todo animales del Norte porque sí porque que se quede la que se quede la esencia del fútbol del Norte señores el fútbol del Norte nunca va a cambiar siempre va a ser un fútbol de primera división tanto el Osasuna tanto el Oviedo el Racing el Sporting que no tiene mascota eh amigos si me estáis viendo del Sporting sacaría la mascota hombre sacaría la mascota que no sé que hacéis esperando ahí oye una mascotilla van a coger al hijo del directivo y se van a coger y pintar la mascota del Sporting pero bueno luego la siguiente mascota es la de la Real Sociedad esta ya es que es para mirad me levanto y me voy chao no eh Churdín o sea quien no conoce a Churdín quien quien no conoce a Churdín voy a mi vecino abro la puerta y me voy le digo a mi vecino oye toc toc oye conoces a Churdín hombre pues claro Churdín la mascota que todos nos gusta ese balón de fútbol tradicional con esos ojos tan 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 característicos del de la Real de País Vasco no de Euskal Herria de verdad fascinante con esa corona de Real Sociedad Fútbol Club brutal la camiseta brutal de verdad una joyita siguiente mascota ya por casi terminar la del Valencia Amund eh o sea faltaría que la del Valencia fuese un una pescadilla un pescado un eh una la vaca Lola pero no habéis acertado la mascota del Valencia es Amund vamos se llama así en castellano vamos Valencia Amund Valencia y que es una mascota que a mí personalmente pues no me termina de convencer ¿no? es una mascota que sí que está bien y tal pero no sé no sé no sé no sé no sé no termino no termino si os fijáis todas las mascotas tienen una sonrisa porque es eso divertir diversión es que sin más es que se me cae una lagrimilla pero bueno ahora sí pasamos con casi la última zorrillo mascota del Valladolid zorrillo y zorrilla creo que son no sé alguna vez igual al femenino creo que van creo que va a la femenina en la mascota femenina y de verdad una locura vuelvo a decir lo de las mascotas tan para animar y que y que todos se lo pasen bien y que es lo más importante ya vamos a la última ya para terminar este vídeo casi 20 minutos de vídeo una brutalidad llegamos a la del Villarreal con Groguet una mascota que sí que es que vamos la reconoces es un submarino de qué color amarillo como se llama el Villarreal el submarino el marillo el conjunto amarino el hielo submarín y todos cantamos para despedir el vídeo hielo submarín hielo submarín hielo submarín hielo submarín y ahora sí las mascotas no lo olvidéis botad a la garra a la del Real Oviedo donde veremos ahí sí donde será la mejor mascota de toda España nos vemos en la próxima adiós el Villarreal el Villarreal Gracias.